¡Sacende! ¡Kimi no Kimochi ni Kousuru Tamashiyan! será una historia autoconclusiva que creí que así sería lo último es decir, tras cada capítulo le pondríamos fin a una display diferente pero en este caso parece que Horikoshi quiere plantear y trabajar muy bien esta historia ya que parece ser que nos va a llevar hasta dos capítulos pero bueno, no es cualquier cosa ya que obviamente parece ser aunque no lo quiero confirmar que Horikoshi está preparando lo que sería la declaración de Deku Auraraka ya que sí tenemos un momento bastante intenso entre estos dos personajes obviamente vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto pero creo que se viene lo que todo el fandom estaba esperando aunque bueno, en este capítulo apenas tenemos ese encuentro final que nos podría llevar a tal declaración de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez y bueno, el capítulo 428 está titulado La chica que ama sonreír haciendo referencia a Auraraka y bueno, el tema con su sonrisa que es bastante extraño en este punto pero bueno, vamos a comenzar de una vez con el salseo porque esto es lo que principalmente se encuentra en el episodio como recordaremos, en el capítulo pasado habíamos terminado observando cómo es que una horda de chicas todas emocionadas y gritando perseguían a Todoroki y a Bakugo los cuales obviamente estaban huyendo de la horda pero bueno, de esta forma vemos cómo es que al parecer las chicas por fin fueron contenidas de hecho, probablemente fue Ida el que las contuvo porque es el que posteriormente las regañan y les dice a ver, perseguir a las personas está mal acosar a la gente está mal chicas y ellas, ay, perdón pero bueno, el punto es que al parecer estas chicas explican que se hicieron fans de Bakugo y de Shoto después de sus actos en el festival deportivo además de su épica aparición en las cámaras de la guerra y toda esta situación y bueno, yo las comprendo la verdad es que los vestos juzgándose aquí son tanto Bakugo como Shoto yo soy más Team Shoto pero la verdad es que Bakugo también es guapo ¿bromeas? es un papucho pero bueno, de cualquier forma las chicas después del regaño de Ida quien les dice que está mal acosar a la gente comprenden que no tienen que perseguirlos a pesar de que ahora son sus fans es por eso que se disculpan y posteriormente se van pero bueno, una vez que ya están todos reunidos en el salón y están un poco más tranquilos Shinzo observa a Bakugo y menciona que él pensaba que le gustaba la atención por lo que no entiende que esté como molesto o incómodo por esta situación aunque Kaminari explica que la cantidad era absurda por lo cual era obvio que de cierta forma se iba a incomodar pero realmente sus palabras son porque tiene celos o sea, él dice ¿y por qué yo no tengo fans como todas esas chicas, no? pero bueno, no solamente es él el que tiene celos por esta situación sino claramente también Mineta quien no puede soportar que alguien más tenga fans y él no pobrecito Mineta, la verdad pero, ¿saben? yo sigo pensando que me gustaría que al menos una sola chica diga como de ay, no, sí, este Mineta me cae bien o sea, a pesar de su poder todo inútil se me... está en la clase A pero bueno, no es cierto de cualquier forma, continuando con lo que se nos muestra en el episodio podemos observar cómo es que Deco nos explica que en realidad la razón por la que Bakugo está incómodo es porque generalmente las chicas no se le acercaban y Bakugo nunca había recibido la atención de ni siquiera una chica por lo que obviamente al sentirse tan abrumado por esta atención pues simplemente estaba molesto eso no me lo esperaba me resultó muy graciosa esta situación, ¿sabes? pero tiene sentido Bakugo, a pesar de que podríamos decir que es un chico guapo a lo mejor, era muy explosivo tanto en personalidad como en queer por lo que probablemente apenas se le acercaba una persona y este gritaba y ella decía no, no me voy a meter ahí y bueno, así resultaron las cosas ¿sabes? algo que me pregunto de todo esto es que bueno, está bien que Shoto y Bakugo tengan fans y se explica por lo de la guerra y el festival y la pregunta aquí es ¿por qué Deku no tiene su club de fans? ¿acaso es feo? bueno, quizás es porque eres feo no, bueno, ¿quién sabe? yo creo que es muy orfeo, horrible tan horrible que no tiene fans bueno, si tiene fans, señores ah, claro después vamos a ver pero chicas, no yo te voy a dar un punto bueno, al menos de lo que yo pienso creo que la participación, al menos dentro del festival deportivo tanto de Bakugo como de Shoto fue un poco menos abrupta que la de Deku porque como recordarás Deku en el festival deportivo se partió los dedos estaba todo moreteado y tanto Shoto como Bakugo no terminaron tan dañados por decirlo así mira, pero en la carrera se loció el Deku o sea, fue súper genial claro, pero es que se ganó a los dos inútiles esos pero es que se veía salvaje o sea, el tipo aventaba rayos y se partía y en la guerra ya ven en la guerra pues igual ah, bueno, pero también ellos Bakugo sin corazón terminó y todo no, pero Deku o sea, fue aclamado por todos y que era la esperanza a mí me cuentearon que Deku era la esperanza de la nueva generación y que el mundo lo amaba y ahora me sale es que no tiene su club de fans de hecho, sí se me hace raro o sea, yo nada más lo digo para justificar lo que sucede yo creo que es muy feo es mi explicación es que no hay una razón lógica por la que no tenga fans tú viste Kuzuriya las pecas significan fealdad, ¿no? pero hace tiempos antiguos en Japón a lo mejor en Japón puede ser que sí que sean feas pero no sé yo igual veo que Deku tiene una cara bonita es como muy kawaii, ¿no? pero entonces la explicación es que se asustaron ¿o cómo? no, no sé o sea yo sí sé yo sí tengo la respuesta vaya, no encuentro fallas en su lógica tú no la tienes aparte hay otra situación dime pero esto es a favor de que se me hace muy raro también hay chicos porque al menos los chicos no fueron como a buscar un autógrafo de Deku o algo se me hace muy raro que los únicos de ay, te persigo una horda de fans sean Choto y Baku la verdad me parece raro y aparte otro, otro está Tokoyami Tokoyami ese para que veas a lo mejor la gente sí es de discriminación de que tal vez sea feo porque en el festival deportivo él creo que fue el segundo o tercer lugar no me acuerdo creo que fue el tercero por lo que tenía mucha popularidad y encima también en la guerra bueno, estuvo dentro de la batalla contra el Forwan sí, pero eso no lo grabaron ¿no, sí? ah, no lo grabaron wow, de lejos creo que llegó un helicóptero tienes razón no lo estaban grabando tan evidentemente como a los demás pero de todas formas tiene méritos o sea y encima, encima Tokoyami estaba junto a Hawks es su alumno por decirlo así o sea, debería de ser mínimo un poco popular también pero no esa sí es discriminación también igual que con Deku sí o sea, tal cual y Ida también debería de ser mínimo un poco popular él estaba con pero estaba con Todoroki ¿y cómo no hizo nada? yo estaba por ahí atrás un taxi tienes un punto un taxi o sea qué buena descripción acabas de dar no sé por qué metes a Otos yo solo hablaba de Deku ¿por qué? no tiene sentido también tendrían que tener un poco de fans más Deku y Uraraka también debería tener su club de fans claro Uraraka tendría que tener sus fans ella sí está al calibre porque ella sí derrotó uno de los top tienes razón aunque no sé si se enteraron de lo que hizo mucha razón no sé si había cámaras en la isla también no, pero no estaba en la estaba en la isla cuando derrotó a pues sí ¿no se habían cruzado? con suyo ¿habían cruzado ya con el otro territorio o no? estoy loca no estás loca estoy loca bueno, pero a lo mejor sí la brava tenía todo controlado pues quién sabe bueno, el chiste es que discriminan a Deku sí de hecho el más discriminado sí sería Deku porque es el que tiene el mismo estatus e incluso más méritos que lo que vendría siendo Bakugou y Shoto pero bueno X pero bien regresando a lo que se nos muestra observamos otro comentario de Shinso que también menciona que es bastante sorprendente lo que ocurrió pero en medio de todo este caos llega un chico de primer año nos estábamos queje y queje y queje que Deku no tenía fans pero sí tiene uno un chico de primer año que de hecho es bonito voy a decir su diseño bien ahí este Horikoshi pero bueno se acerca a decir que él admira mucho a Deku e inclusive menciona que quiere convertirse en un héroe como él esto sí se me hizo maravilloso muy bonito este que al menos le dieran un fan a Deku pero obviamente creo que también necesitaba su horda de fans de cualquier manera Deku no puede aceptar del todo bien este cumplido es decir no puede sentirse del todo contento por los eventos ocurridos en el capítulo pasado debido a que se encontró con Spinner y el hecho de que técnicamente pues a pesar de ser un héroe no logró salvar a todos por lo que en el fondo de su corazón siente un dolor que no puede dejar atrás además desde este momento comenzamos a ver cómo es que alguien lo mira un poco raro debido a que Oralaka lo mira a lo lejos con expresión misteriosa planteándonos que algo está ocurriendo dentro de ella ah o tal vez las fans de Deku pues ay no manches pues sí mira aparece un fan de Deku y Oralaka lo mira miseriosamente y Oralaka es como de ese no llega el segundo día de clases yandere simuladito después salen las noticias que chicas son elevadas por el aire de repente la sueltan desde arriba dicen no sabemos qué está pasando un evento pero curiosamente lo que la relación es que todas serán fan de Deku no es que van a decir en la escuela UA han estado desapareciendo estudiantes desde hace mucho tiempo y se dice que caen desde las alturas a una gravedad impresionante se ha de ser un reto de Tik Tok a un reto de Tik Tok ay no qué qué cosas pero bien después de ver toda esta situación alrededor de los alumnos pasamos ahora a la sala de profesores en donde observamos cómo es que Present Night comenta que hay muchos entrevistadores que aún quieren su entrevista con la clase 2A obviamente o sea una sala repleta de héroes porque la verdad estudiantes no son nada más son estudiantes de nombre y yo lo entiendo perfectamente pero Aizawa menciona que él ya no va a aceptar ninguna otra entrevista a lo que Eptoplamps nos dice que seguramente hay algunos estudiantes como Mineta que quisieran ser el centro de atención y gozarían de hacer una entrevista con alguna de estas personas pero Aizawa le responde que hay otros que no quieren para nada esto y va a respetar su decisión es por eso que no quiere que nadie más entreviste a la clase 2A porque sabe que hay alumnos que se encontrarían incómodos si fuesen entrevistados una cosa que me pareció súper linda la verdad creo que Aizawa está tomando la decisión correcta debido a que imagínate también que a Shoto salga un periodista y le pregunte algo así de ay este ¿cómo estuvo tu pelea con tu hermano? ¿qué te di? ¿cuáles fueron sus últimas palabras? o sea es súper incómodo y es claro que seguramente algún periodista podría llegar a preguntarle eso no porque sea malo pero normalmente como que las cadenas este de comunicaciones quieren esas primicias y obviamente sería para proteger a personajes como Shoto y aquí yo la pregunta ¿por qué no que entrevisten a los que sí quieren y los que no que no vayan? es más fácil no pero es que tendrían que dejarlo salir de la escuela o dejar entrar a los periodistas y sería muy difícil mediar esta situación entonces es más fácil decir que de plano ya ya no va porque me siento mal por el pobre Eminenta que él sí quiere y se lo merece se lo ganó estuvo ahí enfrentándose dos veces contra el For One y necesita contarlo al mundo porque nadie le ha de creer y yo si es cierto lo entiendo ahí lo entiendo para que veas entonces pues se me hace raro ¿no? porque normalmente ves que bueno en películas o así pues el que quiera hablar pues habla y el que no ahí tienes a Atman haciendo su libro exacto exacto como Avengers claro y pues puede sacar beneficio y está en su derecho pero son estudiantes no es libertad de expresión pero son estudiantes es un poco más complicado tienes que como que pero es el papá no es agua el papá es el que tiene que decidir bueno pero yo entiendo está bien lo que quiera y se agua y aparte seguro si les dijera a la clase 2A pues probablemente dirían no mejor pues ya todos nos quedamos ¿Mi neta? pues sí porque mi neta quiere ser el centro de atención pero yo sé que tiene buen corazón y protegería a sus compañeros sí por eso no respondería preguntas de ellos solo de él pero ahí está nadie quiere saber preguntas de él porque a nadie le interesa a mi neta le van a preguntar de los demás porque no saben que en todos los veces All for One por eso pero no hay nada de grabaciones a nadie le interesa eso ¿cómo no? Dalvis si lo grabaron cuando salió del portal si está la grabación cuando mi neta vaya a decir como de yo fui el último en pie contra All for One antes de que se fuera contra All Might yo lo vi irse pero ya estaba tan herido que no pude hacer nada estaría bueno que Hawks diga es horrible cierto ¡es da! sí y Hawks ¿es verdad? pues sí yo confirmo su versión ahí sí ahí sí se va y sí es verdad o sea dice pero tiene razón ya nada más aquí me metí para defender al pobre de mi neta a continuación vemos cómo es que los estudiantes ahora fueron mandados junto con Fat Gum Best Jeans y Headshot a limpiar algunos escombros recordemos que en múltiples ocasiones se ha mencionado que aún no terminan con la reconstrucción y es obvio que muchos de estos héroes ahora están ayudando a limpiar de cierta forma la ciudad porque claramente es como que más fácil para ellos por algunos quirks supongo de cualquier forma cuando empezamos a ver cómo es que los estudiantes se reparten por los territorios Bakugo se acerca a Headshot y le pregunta cómo está ya que realmente no sabe si es que Headshot se va a quedar así para siempre a lo que Headshot le contesta que no tiene que preocuparse ya que para este punto tiene manitas de hilo es que me dio mucha risa esto pero bueno tal parece que entonces a pesar de que sea lento probablemente se va a ir regenerando poco a poco pero ahorita Headshot es un palito o sea y para los haters que vean no hay consecuencias otra vez sí o sea no tengo nada que decir con eso solo se ve adorable Headshot sí hay 10 de 10 pero continuando con esta conversación Bakugo aún sigue algo preocupado diciéndole que si realmente se va a recuperar ya que Headshot no fue muy claro y solo le dijo como de ay mira mis manos pero bueno al ver a Bakugo preocupado Headshot le responde que sí se va a recuperar y que incluso planea ser mejor héroe que antes cosa que hace sonreír a Bakugo una muy bonita escena pero bueno a partir de aquí observamos cómo es que algunos civiles también están ayudando con la reconstrucción en cierta medida debido a que les están llevando el almuerzo a los héroes muy bien ahí me encanta que ahora también la comunidad se une o sea los civiles no solo están viendo como de a ver héroes trabajen sino que realmente están aportando algo eso es muy lindo pero bueno en medio de todos estos civiles uno comenta que lamentablemente sus plantaciones fueron destruidas debido a la guerra algo que hace que Deku se disculpe debido a que no pudieron protegerlo todo pero en ese instante el civil le dice a Deku que no tiene que disculparse ya que él no le está echando la culpa por lo sucedido debido a que tras ver luchar a los héroes y el ver cómo se esforzaban simplemente sintió más motivación y ganas de esforzarse junto con ellos ya que en esta ocasión en lugar de dejar todo en manos de los héroes realmente quieren hacer ciertas cosas por su propia cuenta de esta forma todos siguen almorzando y los héroes le agradecen a los civiles diciéndoles que este día van a terminar de limpiar todo el territorio pero bueno la verdad es que esta conversación me gustó mucho principalmente porque creo que refleja un poco del mensaje que se nos dio anteriormente con Deku y el hecho de que ahora no es como que sea un símbolo invencible que pueda hacerlo todo como lo fue All Might en su momento y la razón por la cual los civiles siempre estaban muy despreocupados como de ¡Ah! All Might lo arregla sino que en esta ocasión Deku representa un símbolo que puede motivar a todos para que ellos quieran esforzarse y de esta forma es como los civiles terminaron por sentir que no debían dejarlo todo en manos de los héroes sino que ellos también podrían y les gustaría colaborar cosa que me parece muy bonita y complementa bastante el mensaje que se nos había dado antes pero bien en medio de todo esto observamos como es que un nuevo autobús llega en el cual viene la clase de primer año junto con Cementos cosa importante es que Cementos es el profe me encanta me encanta yo quisiera que mi profe fuera Cementos también como amo a ese héroe pero bien Aizago obviamente se confunde debido a que los de primero no tendrían que estar ahí pero nos mencionan que ellos querían disculparse después de lo ocurrido en la escuela y es por esa razón que vinieron para ayudar a recoger todos los escombros además nuevamente aparece el chico que es fan de Deku diciendo que querían ayudar miren que ya lo vi a él como líder de la clase seguramente fue él el que dijo hay que ir con los de la clase 2A a ayudarles eso ha de haber dicho él yo lo sé de esta manera finalmente el civil que apareció antes pues reconoce que es genial ver como todas las personas están apoyando es decir el ver a alguien esforzarse como lo hicieron los héroes hace que el resto de las personas también quieran esforzarse y bueno ante todo esto también Oshako se siente feliz o al menos eso dice debido a que al parecer de esta forma la gente comienza a ser mucho más optimista ante diferentes situaciones de cualquier manera tanto Suyu como Deku se dan cuenta de que algo anda mal algo es bastante raro en Oshako y mira que tu teoría sigue en pie porque Oshako no ha hecho ninguna señal más que cuando aparece el tipo que es fan de Deku ahí aparece Oshako como de sí, sí, sí estoy feliz te digo que ese no va a llegar al siguiente día tú ya lo ves liderando la clase yo lo veo desaparecido van a empezar a pegar carteles sí, pobrecillos se busca pero bueno regresando con la situación ahora vemos un panel bastante genial de Oshako comiendo nihiri pero se nos recalca que esta sonrisa que Oshako está mostrando al exterior sigue siendo falsa y solo aquellos que realmente la conocen se dan cuenta de que algo anda mal en Oshako y bueno van a intentar ayudarla o al menos esa será la intención de esta forma finalmente pasamos a la noche a lo que se nos explica que los estudiantes ahora ya no están obligados de vivir en la escuela sino que pueden ir a sus casas ya que hay que recordar que antes los mantenían en la escuela porque era mucho más seguro tenerlos ahí y pues estuvieron mucho tiempo alejados de sus familias pero bueno ahora se supone que las cosas están en paz así que todo comienza a regresar a la normalidad de esta manera precisamente por esta situación Tsuyu comenta que Oshako al parecer va a regresar a su casa aunque el único problema es que no le contesta los mensajes por lo que sí como que Oshako se está apartando del grupo algo que obviamente llama la atención de todos de esta manera se nos muestra un flashback de los reporteros los cuales se encontraban grabando precisamente todo lo que ocurría en el campo de batalla y se nos dice que después de la desaparición de los Twice pues se les acabó la batería así que esa parte ya no la grabaron pero bueno mira parece ser que Oshako sí quedó retratada en lo que hizo heroicamente y por qué no tiene club de fans otra vez es que mira este tipo de cosas arruina la continuidad de espacio-tiempo porque no tiene sentido y mira la waifu o sea quién no seguiría la waifu que salvó al mundo o sea y es que imagínate encima el poder que tenía Oshako porque se ha de haber visto impresionante que de repente todo empieza a flotar sí fue una escena espectacular al menos eso creo yo pero bueno regresando con la situación pues como se les acabó la batería pues no pudieron grabar esa parte final ese desenlace que es lo que Oshako le habría gustado mostrar más que nada supongo que ese sacrificio que hizo Toga al final para que se dieran cuenta de que incluso un villano tan despiadado como lo fue Toga que mató a muchas personas hay que admitir podría llegar a tener este lado positivo que pues la gran mayoría no llegó a conocer y creo que por eso es que Oshako se siente culpable como que no sabe cómo sentirse debido a que a final de cuentas pues Toga la salvó pero pues murió se sacrificó y ella no logró su objetivo porque quería entenderla y redimirla pero Toga no estaba de acuerdo entonces creo que el conflicto en Oshako en este punto es bastante grande de esta manera precisamente pasamos a un escenario que ya hemos visto en capítulos anteriores que es este que estamos viendo aquí donde ambos estaban observando las ciudades de una colina y al parecer Oshako se encuentra observando la ciudad una vez más diciendo que al parecer las cosas han regresado a la normalidad y que le encanta ver a todas las personas sonriendo e incluso le gustaría ser mucho más optimista como los demás lamentablemente en este punto Oshako no es capaz de hacerlo y por eso es que tiene que estar haciendo esa sonrisa falsa que sus compañeros han notado porque Oshako realmente en este punto no se siente feliz a pesar de que al parecer todo sea positivo de esta manera precisamente Iuraraka comienza a recordar a Toga llorando y sonriendo mientras que dice por eso reprimo el dolor de esta herida mientras se toca el estómago es curioso porque si recuerdas hubo un capítulo en el que se nos mostraron varias viñetas de lo que iban a tratar los futuros episodios y había una escena de alguien tomándose el estómago que yo creí que iba a ser Deku porque del One for All o algo así pero no pues al parecer es Oshako y ella es la que actualmente pues está sintiendo la herida que le hizo la misma Toga y con la cual lo curó de cualquier manera en este momento observamos como Oshako finalmente explota y deja salir todos los sentimientos que traía guardados por lo que comienza a llorar y precisamente en ese momento aparece el mismísimo Deku en esa colina gritando Uraraka terminando de esta manera el episodio y pareciendo que a partir de aquí van a terminar esa conversación que se quedó pendiente antes de la guerra y bueno no sé qué es lo que va a pasar yo creo que va a haber sentimientos muy fuertes entre ambos personajes la pregunta aquí es Lish se viene declaración es el momento perfecto el lugar ideal es una noche estrellada qué más podrías pedir a lo Yurnei y luego somos viajeros del tiempo y creo que bueno ya en primera instancia creo que lo lógico o por lo que va a empezar la conversación es en el hecho de que Deku comprende lo que siente Uraraka porque justamente se nos aclaró antes que Deku no podía recibir como tal los halagos que le estaba dando el chico de primer año porque sentía un dolor en su corazón que no podía dejar ir es decir después de lo que habló con Spinner y de que se dio cuenta que no pudo salvar a Shigaraki y que todos lo repudian a pesar de que tenía cosas que lo hacían ser un humano y que hay cosas que podrían aprender los demás de todo lo que sucedió debido a que no debió de haber pasado todo esto hace que él se sienta mal y es la misma razón por la que Uraraka también se siente mal en este momento y bueno obviamente por ahí va a empezar la conversación hablando acerca del tema serio pero bueno ahora hablando del salseo y alocándonos un poco porque es lo que debemos de hacer y no me importa que digan no cómo van a hablar de eso están locos no me importa yo sí creo genuinamente de que podríamos ver una declaración ¿por qué? porque justamente al revelar sus propios sentimientos y emociones creo que podrían llegar a abrazarse incluso y en ese momento ya que también estamos hablando de Toga y de que Toga justamente en el momento en el que murió y se despide de Uraraka menciona que quiere que ella le diga a Deku que lo ama que lo que siente hablan acerca de eso en su despedida por lo cual si vuelven a hablar acerca de esto del tema de Shigaraki y Toga entonces probablemente en medio de toda esta conversación Uraraka pueda llegar a recordar eso y se lo diga aunque también Deku parecería que quiere tranquilizarla y es por eso a razón que también creo que podría llegar a haber un momento en el que él decida decirle a Uraraka que la quiere también si hay que recordar que precisamente en esta escena que es en esta colina es donde también Deku casi se le declara porque creo que le dice que cómo es y ella le empieza a decir no es que eres inteligente hermosa guapa poderosa a la cura que se pone muy nerviosa por todo esto entonces creo que este es su lugar yo creo que si se viene declaración no sé si voy a ser tan directa pero yo creo que sí aunque me llama la atención quedan dos episodios ok si el próximo capítulo nos lo llevamos en plática y declaración y ahí falta el villano ese que vimos y lo van a resolver en medio capítulo o ese villano se va a extender hasta el último y si se extiende hasta el último también hay que ver lo del one for el que supongo que ese villano va a ayudar a resolver qué va a pasar con el one for all si Deku se queda sin Quirx si el one for all regresa o qué pasa si ella tiene una armadura o lo que sea entonces estoy sospechando pensando y analizando que no va a haber time skip ¿sabes? me lo temo y si hay time skip va a ser muy corto a menos de que Horikoshi haya preparado un capítulo final de 60 páginas que creo que a veces lo hacen así entonces ahí es donde sí podríamos ver un time skip pero me suena bastante extraño tal vez la declaración del próximo cap sea rápida unas 5 páginas y otras 10 para el villano pero se me hace súper apresurado aunque sí creo que el villano tiene conexión con lo que ellos dos pueden hablar en este punto con respecto a la evangelización a quien no lograron su objetivo y qué es lo que deben de ser a partir de ahora y creo que sería un buen cierre para la trama de ambos que logren salvar a ese nuevo villano que está surgiendo ajá exacto creo que ese sería un buen cierre para ambos pero no sé qué vaya a pasar vamos a ver dos capítulos si es que creo que probablemente podría haber hecho más capítulos porque sinceramente creo que justamente la idea que tú tenías de cerrar las tramas de capítulo a capítulo funcionaba más que lo que está haciendo ahorita porque este es más como abriendo el último punto que quedaba para cerrarlo después pero incluso si se cierra en el próximo episodio la verdad es que creo que va a ser muy rápido inclusive si es completo o sea de que las 20 o 17 páginas que hayan del próximo episodio se trata nada más de la plática entre Deku y Uraraka va a ser muy poquito porque como mencionas falta lo del villano y probablemente eso también tendría que ver con el desarrollo de Deku y Uraraka y encima en la página final probablemente tendría que pasar un poco del futuro o al menos algunas viñetas de lo que les esperan o de que si va a haber nuevos villanos o algo así porque obviamente no es porque queramos una continuación de Boku no Hero pero debido a que esta es una historia en donde la sociedad se tiene que reconstruir y los héroes van a seguir existiendo obviamente tendrían que marcar eso mismo de que hubo un tiempo tal vez de paz o de que como la sociedad logró reconstruirse tras este evento por lo que efectivamente tendría que haber un time skip para mostrarnos la nueva sociedad creada por Deku y sus compañeros y si siento que es demasiado poco tiempo a menos de que hagan un capítulo super largo como lo mencionas de unas 60 páginas y claramente el tema del One for All que no se puede quedar nada más así de hecho yo quiero pensar que a lo mejor a pesar de que ya se hayan desaparecido los antiguos portadores me gustaría que si quede una chispa del One for All en Deku ya sea porque antes de irse todo el queer como que esas brasas ya habían quedado impregnadas en su cuerpo y ahora se volvió su queer principal y tiene que volver a acumular para poder obtener su poder o algo más no lo sé pero a mí me gustaría que las cosas quedaran así con Deku pues sí ya veremos qué pasa en ese aspecto yo supongo que también de los otros ships ya ni hablamos no hay tiempo para eso Bakugo con una chica que se le acerque y no tenga miedo como con la horda pues ya no hay muchas que no tienen miedo entonces puede pasar no pero que Bakugo no le tenga miedo porque le tuvo miedo a la horda es verdad bueno si vienen de una en una tal vez pero bueno ahora sí de esta manera terminamos los spoilers chicos déjenos sus opiniones y teorías en los comentarios quedan dos videos más como estos de spoilers entonces bueno vamos a ver qué es lo que sucede no sé si sentirme alegre o feliz por eso porque es como wow viene el final ya voy a saber cómo termina pero viene el final ya no voy a ver más Boku pero bueno espero que les haya gustado mucho este video que hayan disfrutado los spoilers que se hayan reído un poco recuerden que si les gustó pueden darle like y suscribirse si no lo están para continuar viendo videos como estos además de las reviews del manga y por otro lado no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós no olviden de suscribirse